Bienvenidos a Estilocracia. Pirelli es una compañía industrial italiana dedicada a la fabricación de los mejores neumáticos, la gran proveedora de neumáticos para la Fórmula 1. Una industria que reúne a los mejores ingenieros industriales, a corredores, a diseñadores y como cada año a las modelos y artistas del momento, que posan para el calendario más esperado del mundo automotriz. Un deleite artístico, digno de una compañía de este calibre. Para la edición número 47, Pirelli dio a conocer su nuevo calendario, uno de los más famosos del mundo por su gran calidad y ese mensaje que proyectan. Esta ocasión, Pirelli no le apostó a la sensualidad femenina, ni a los mensajes reivindicativos que proliferan en los medios, sino por algo más complejo, una figura de amor y belleza femenina, a la Julieta de los Capuleto del clásico de Shakespeare, Romeo y Julieta. Las actrices Emma Watson, Christine Stewart, Yara Shahidi, Claire Foy, Mia Gott e India Moore, junto a las cantantes Chris Lee, Rosalía y la artista Stella Roversi, comparten protagonismo en esta edición que se compone de un libro similar a un libreto de ópera, con 132 páginas y fragmentos de la obra de Shakespeare, con 58 fotografías en color blanco y negro. Se trató del respetado Paolo Roversi como fotógrafo y artista encargado de este número, que es elegante y sutil, con un compromiso y pasión. Roversi nos entrega en sus fotografías un sueño de densa niebla, calles empedradas de Verona y una Julieta diferente, haciendo de estas fotos verdaderas obras de arte. Paolo ha trabajado para la casa de neumáticos italiana por más de 55 años. Para este calendario, confesó que iba en busca de un alma pura, rebosante de inocencia, fuerza, belleza, ternura y mucho coraje. Asegura que hay una Julieta en cada mujer. Refleja en cada una de sus fotos al personaje clásico, que según Roversi se trata de un amor extremo. Buscando ese amor extremo, creó la impresión de un trabajo que se mueve entre la luz y la oscuridad, de ambiente íntimo, en el que cada una de las artistas revela su amplia gama de sentimientos. El mundo de los calendarios no solo es cuestión de retratar la sensualidad femenina, sino el amor y la belleza de una mujer inocente, que se vuelve en una rebelde pasión. Un calendario diferente y excepcional. El link del calendario lo encontrarás en la descripción. Si el video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido de actualidad, en Instagram y en Facebook. Subimos nuevo contenido todos los días. Nos vemos en el siguiente video. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes. Y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas. Vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilos gastas.